King's Meat Market es el rey de los precios bajos en todo Patterson, ubicado en el 348 de la 21 avenida. King's Meat Market, somos la carnicería más completa de la región, con productos de primera, vegetales súper frescos y mucho más en Patterson. Wilson Colón y Víctor Rodríguez no tienen comparación, porque King's Meat Market es el papá de los buenos precios. King's Meat Market. King's Meat Market. King's Meat Market. King's Meat Market. Somos R&G InterServices con más de 5 años brindándole lo mejor a la comunidad Somos número uno en cuanto a servicios migratorios, preparación de impuestos, envío de valores, multiservice en general Salón, barbería y mucho más Visítenos en nuestras tres cómodas localidades Somos R&G InterServices, los esperamos El Caribe Restaurante, comida auténticamente dominicana Venga y pregunte por nuestros especiales Celso no tiene comparación Porque en calidad y sabor, el Caribe Restaurante es el mejor Ubicado en el 61 de la Franklin Street, esquina Hanover, en Lynn, Massachusetts Tenemos servicio a domicilio, marcando el 781-584-6228 Llama ahora y pide el plato de tu preferencia al Caribe Restaurante Mmm, que sabor Global Collision Express es el taller de desabolladura y pintura más completo en todo Pibery en Massachusetts Con un cuerpo de profesionales dispuesto a resolver cualquier tipo de inconveniente relacionado a nuestra área Global Collision Express, atendido por su propietario, el popular Rafi Trabajamos con todo tipo de seguros y dealers de carro Hacemos diseños y pintura personalizada para tu vehículo Ah, y además, somos los únicos en todo Massachusetts Que reparan bocinas y diseñamos cajones para tu carro Bien mis amigos de Cero Estrés, Magnus Rodríguez desde New York Quiero destacar que en la ciudad de Nueva York hay muchos dominicanos emprendedores Hay muchos también que tienen dealers de carro Pero hoy les voy a presentar uno que tiene una historia especial Es nada más y nada menos que el próspero empresario de aquí, del Bronx, en la ciudad de Nueva York Reynaldo Frías, propietario de Countrywide Auto Group Que está compartiendo con nosotros, bienvenido Reynaldo a Cero Estrés Mucho gusto, encantado, Manny, de darme la oportunidad de venir a entrevistarme aquí De un programa tan visto como es el programa de Cero Estrés Así es Reynaldo, háblame de lo que es Countrywide Auto Group Bueno, Countrywide Auto Group es una compañía que nos dedicamos básicamente a vender vehículos usados Para la persona de menor acceso económico en la ciudad Nosotros tenemos programas para que el que trabaja pero que no hace mucho dinero Nosotros tenemos... Aquí tengas la oportunidad de tener un buen vehículo Exactamente Por ejemplo, ahí estamos viendo esa Range Rover 2006, color gris Está saliendo en este momento ¿Cuánto cuesta eso? Es un vehículo que está cotizado en 15.500 dólares Pero con cualquier persona que trabaje con un crédito bajito de 5.50 se la lleva con 2.000 dólares O sea, yo traigo 2.000 dólares en este momento y me la llevo Por ejemplo, este BMW que está a nuestra espalda ¿Qué cuesta? ¿Con cuánto yo me lo llevo? Ese es un cargo que tú te lo llevas también con 2.000 o 2.500 dólares No importa tu crédito O sea, que aquí usted viene Usted no tiene que tener problemas con... O sea, no tiene que preocuparse por crédito Usted viene con cualquier cantidad de dinero Usted se puede ir montado en un buen carro Porque Mati, la popular Mati, la dura de la ciudad de Nueva York También está aquí Y le va a brindar las mejores atenciones Entonces, Reynaldo, me gustaría que me invites a la gente que nos ve A que sigan asistiendo aquí a comprar buenos vehículos en tu dealer Y me des la ubicación y el teléfono Bueno, estamos ubicados en el 3574 de Boston Road Con un teléfono 718-655-0500 Estamos en todas las redes sociales Estamos en Facebook como Country Wilder Group Estamos en Instagram Estamos en todos los sites Tenemos un website, una página Que es www.countrywildergroup.com Así que gracias, Reynaldo, por haberme dado la oportunidad de venir a tu negocio Será pues hasta la próxima Usted no se mueva del número uno internacional Tú al mundo para atrás Sigue con 0 a 3 En Loren hay muchos negocios Pero ninguno de los negocios de Loren te brindan los servicios que te brinda Amable Supermarket Aproveche los precios De Amable Supermarket Cuatro docenas de huevos por 5 dólares Aceite género de dos galones y medio por 14.99 Y recuerde que en Amable Supermarket También tenemos restaurante y la mejor comida del área completa Y recuerde que en Amable Supermarket está la comida Y aquí está la bebida Te esperamos Webster Custom Audio Aproveche nuestras ofertas Set de aros y gomas en 799 Juego de alarma 89.95 Luces H.I.D. 49.95 Defensa para tu vehículo Con 5 años de garantía 195 dolaritos Webster Custom Audio En el 2236 de Webster en el Bronx Mamá Elena's Restaurant Más de 100 años en sabor Brindando la paz Higiene, calidad y servicio Somos Mamá Elena's Restaurant Casi, tú sabes El peine se mantiene lleno Y caliente en el invierno Es más quemando en este infierno Me dicen culebras, solo escupo veneno No importa donde sueno Saben que soy bueno No trates de pasarme que lo paro como freno No trates de alabarte con aquello que es ajeno Te mando un par de tigueres No hace falta vernos Activo, lo falso, lo esquivo Hágame en cheque, en ladrillo, efectivo No te quedes pensativo Siempre me mantengo vivo Porque así yo les devuelvo Si algún día yo los recibo Entonces cógelo Llévalo y pártelo Llégalo y muévelo Date quieto y déjalo Luego entonces cuéntalo Vuelve y repítelo Jode y acuétalo No me dejes pedíselo Dámelo No me dejes pedíselo